Sí, es modo de presentar un poco el auto para esta temporada que se viene en asfalto, en categorías del sur, Santa Fecina, y bueno, vamos a poner el auto a ver la pista, a ver qué pasa. Bueno, vamos a contar un poco, antes de meternos en todo lo que tiene que ver con este año 2021, a dar algunos detalles de la peña. Va a ser ahí en la pileta del Club Juventud Unida. Sí, sí, estuve hablando acá con el grupo de chicos que hacemos la peña, y salió la idea de hacerla ahí en la pileta, me comuniqué con la comisión de piletas, me cobro un alquiler mínimo, pagamos una mano, y el porcito que está en el bufé, te va a encargar de la cantina y de atar los corderos. Bien. ¿Estaba económico el precio? ¿Solamente 500 pesos la tarjeta? Sí, sin la bebida, bueno, se consiguieron varias cosas como para abaratar un poco la tarjeta, y que la gente pueda ir, ¿viste? Bien. Así que bueno, va a ver, lloricito, ensalada y pan, cordero, torta, y bueno, sale 500 pesos, hay que llevar cubierto, y ahí la cantina, la bebida sería parte. Sí, exactamente, ahí estamos organizando como para que la gente llegue y no coma pan enseguida, y hacerle una entradita para que pique algo. Bien. Así que eso lo estamos hablando acá con los muchachos de La Peña, que somos 10 o 12 siempre, y bueno, es presentar el auto, juntar algo de moneda como para poder llevar un mecánico a la pista, y el chacista que daría Tomasini, como para tener un poco más acomodadito el auto en la pista, ¿viste? Ajá. Contame un poco cómo ha sido, bueno, el año pasado, estuviste en algunas competencias, ¿cómo ha resultado todo? Sí, el año pasado yo venía corriendo en tierra, y con esto de la pandemia que se suspendió todo, a fines de, principios de octubre, noviembre, hicieron en Marco Juárez el asfalto, y bueno, se lo comenté a Darío, el motor estaba bien, y digo, bueno, vamos al asfalto, bueno, vamos. Y bueno, en la primera carrera llegamos con lo justo, fallando, y en las últimas dos, que fue fecha doble, anduvimos bien, hasta que nos sorprendió y metimos un cuarto puesto. Y eso hace que nos ayude y que se haya sumado más gente, ¿viste?, para colaborar, y hay muchas cosas lindas, lo que estamos organizando, y muchas cosas nuevas como para encarar el campeonato, de tratar de que el auto llegue, y bueno, tener siempre el mecánico y el chasista, porque yo siempre iba con mi hermano solo, mano a mano, tenía que depender de otra persona, y bueno, ahora somos Dio 12, queremos tratar de tener el mecánico y el chasista en la pista, como para que las cosas marquen un poco mejor. Pepo, esta es la Renault Santa Fecina, 1400 es, decime si digo algo mal, y... Sí, 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 exactamente, Renault. Sí, tiene rutas acá en nuestra provincia, ¿no?, me decías, Marcos Juárez. Sí, Marcos Juárez, es el circuito que está habilitado, y la idea, por lo que escuché de los comisarios, de la gente técnica y de la que organiza, es estar con otra categoría, no sé si la Grupar, Santa Fecina, o no me acuerdo cuál es otra, es para ir a San Jorge o Rosario, que son otros... Estas categorías tienen que ir con otra más para abaratar un poco el costo de la inscripción y todo eso. Contame un poco qué previsiones hay para el 2021 con respecto al campeonato, ¿se va a hacer por carrera, se va a hacer un campeonato con sumatoria de puntos? Sí, exactamente, se armó un campeonato con sumatoria de puntos hasta que no corten nada con este tema de la pandemia, está armado como para encarar todo el año, no se sabe cuántas fechas son, por eso, porque por ahí te pueden cerrar, como está todo, pero la idea era hacer un campeonato completo. Bien, ¿y las carreras son aproximadamente una vez por mes? Sí, sí, una vez por mes están para que los que van a correr puedan juntar la plata a la inscripción y todo eso, porque hoy está todo medio justo y para los que lo hacemos a pulmón necesitamos, por ejemplo, hacer esta peña como para pegar un saltito más arriba, ¿viste? Bien. Contame por último, Pepo, ¿quién está más o menos conformando el equipo que armaste para este 2021? Bueno, lo que es motor, tengo un muchacho de Villa Cañá, Fabián Medina, seguimos con el chancista Darío Tomassini, que desde que arranqué él está, y bueno, y ahora se sumaron un grupo de amigos que me dan la mano, que me ayudan a organizar las cosas, que es como el Walter Cigarán, el Panadero, el Ricky Aguilera, el Pedrito Nán, el Chanchita Marinozzi, y Lópezito, el de las construcciones, y eso, mi hermano, quién más. Somos 10 o 12 que estamos ahí, Pachila, se sumó también, le jodimos, y bueno, está mi primo Luca, Pérez, somos 10 o 12 que estamos ahí, y bueno, asumimos un compromiso, más de todo ello, ¿viste? Yo he acostumbrado a estar solo, y ahora ser 10 o 12, te dan más ganas, ¿viste? Así que bueno, le estamos dando para adelante como para estar firme de la pista. Bien. Sí, sí, ahí en la tarjeta dice un sponsor oficial que es Oscar Construcciones, que es un muchacho de Montemayí que me hace todo lo que es marketing, le consiguió muchas cosas como para encarar varias cositas que le vamos a estar informando, ¿no? Así que, bueno, esperemos que todo salga bien, y bueno, si la gente se entera, y si quiere ir el jueves, que avise con anticipación para poder organizar mejor. Sí, 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 sí.